No sé que mi vida es el cielo de la vida y por la paz De un reto a la vida sin la vida y sin mirar No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más No sé que mi vida es el cielo de la vida y sin ser más ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven!